¿Qué pasa con nosotros no sabrosos? No, sin habrás tengan un perfectoolencio. Cuando no se han hecho una vez las dudas de losätzlichos de la ONU. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa con nosotros? Yo, yo. Yo, yo. Yo, estaba vayo. Yo, yo pienso que no hubiera como un padre. Gracias.